Papá, acabo de anunciar Cinco minutos más y a descansar Junto mis juguetes, me pongo el pijama Me lavo los dientes y voy a la cama Faltan cuatro minutos Me queda mucho tiempo Armo otra torre Papá me lee un cuento Faltan tres minutos Me pongo a correr Subo a la cama y me bajo otra vez Faltan dos minutos Saludo a todos con un beso Voy al baño rapidito y de rodillas rezo Falta un minuto Me tengo que apurar Ya casi es la hora de terminar de jugar Pasaron cinco minutos Ya estoy en mi habitación Papá me dice te quiero Con todo el corazón Buenas noches Buenas noches